Estrechar los lazos de cooperación y propiciar el intercambio sobre la cartera de oportunidades y ofertas exportables de la provincia de Holguín fue el objetivo del encuentro que sostuvo el embajador del Reino Unido en Cuba, Sir George Hollenberry, con Junia Pérez, vicegobernadora del territorio y representantes del gobierno. Ambas delegaciones conversaron acerca de los principales rublos exportables, los nuevos actores económicos y sobre la necesaria inversión extranjera en sectores claves como el turismo, la producción de alimentos y la producción agrícola. El embajador británico en la isla agradeció la acogida que ha tenido en suelo Holguinero y habló sobre las inversiones que se dificultan por causa del bloqueo. No obstante, refirió trabajará para incentivar los vuelos desde el Reino Unido, no solo hasta La Habana, sino de forma regional. El gobierno está muy claro que los pequeños negocios van a ser muy útiles para Cuba. El gobierno está muy claro en que quiere que estos negocios pequeños sean exitosos. Y yo, o sea, tengo la intención y quiero trabajar con el gobierno en el desarrollo y ayudar a estos pequeños negocios a ofrecer. Y yo espero que lo hagamos tanto aquí en Holguin como lo hagamos en Habana. Eso es muy, muy importante para mí. Y yo quiero poder lograr hacerlo, tanto como lo voy a hacer en La Habana, en Holguin, porque es algo muy importante para mí. La vicegobernadora del territorio, Junia Pérez, agradeció su presencia en Holguin, así como la posición del Reino Unido en la ONU en contra del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de 60 años. Desde Holguin, Eddie de la Pera y Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.